La Expo Educa es uno de los eventos más importantes que se realizan a nivel de educación media y en algunos casos, no sé si acá, pero en algunos casos interviene también educación primaria. ¿Por qué uno de los más importantes? Porque se da un fenómeno que creo yo como docente muy peculiar, en el sentido de que si bien los estudiantes están guiados por un docente, pero están por fuera de la currícula, pueden dar espacio a toda su creatividad. Por eso podemos ver desde robótica a, por ejemplo, un sistema de riego o a otras cosas que están vinculadas a las actividades artísticas. Y eso les da también la posibilidad de plantearse qué es lo que quieren para sí mismos en el futuro. Va a haber un gran cambio esta vez. Antes las regionalizábamos, ya que juntábamos varias regiones. Ahora vamos a ir a más lugares y no lo vamos a hacer de manera regional. No quiere decir que los vecinos no puedan venir, pero sí vamos a tener mayor cantidad de Expo Educa y los centros MECA en esta ocasión van a estar mucho más comprometidos desde el punto de vista económico.